El liderazgo en el ámbito de la defensa de derechos ambientales y pueblos indígenas es fundamental porque permite que influyas en las personas para poder cambiar las cosas tal y como están. ¿Quién va a ser el responsable de mi legado? Mi legado no es mi auto, mi legado no es mi casa, mi legado no es cosas materiales, sino mis ideas, mis principios, mi cultura. Cuando yo no esté acá, seguirá existiendo. Es importante que todos y todas encontremos al líder interior, al líder que tenemos adentro y lo podamos expresar en el movimiento de la defensa de los derechos humanos, ambientales e indígenas. Sin ustedes, hermanos y hermanas, no es posible cambiar el desastre ecológico que se nos viene. Las normas que hay, que nos representan, para que no nos engañen, para poder nosotros también hacer un careo frente a frente sobre aquello que tenemos como colectivos representados. Es importante que los líderes y lideresas que se han movilizado tengan también la parte teórica en la que ellos puedan conocer cuáles son los derechos, los que tienen que estar ejerciendo, cuál es la norma, identificar específicamente cuáles son esos espacios donde ellos tienen que reivindicar lo que les corresponde, luchar por ese derecho que les corresponde. ¿Les corresponde a los pueblos indígenas? ¿Les corresponde que los estados cuando van a imponer servicios o mantenimiento de infraestructuras o construcción de infraestructuras, les corresponde que solo les informe? No. No, no, ¿verdad? Claro que sí, esa es la respuesta correcta. Les corresponde consulta previa. Ha sido importante en la experiencia de esta presentación el intercambio de opiniones, de experiencias de cada uno de los líderes y lideresas con la consulta previa. Hermanos, la consulta previa es en verdad en beneficio para nosotros y pongámonos fuertes y también enseñemos a nuestras autoridades que tengan un principio, que quieran a su pueblo, si nos van a representar, que te representen de verdad. Es importante seguir reivindicando a través de la escucha y la experiencia que ellos nos puedan brindar para conocer a profundidad cuáles son sus reclamos, cuáles son las necesidades, las vulneraciones que están siendo susceptibles de afectarlos. La consulta previa, lo que lleva la empresa, ya lleva tomando decisiones. Simplemente la comunidad apruebe y no escucha la opinión o las recomendaciones y cómo se quiere que sea la consulta previa. Lo que acá tenemos que plantear es cómo nosotros los pueblos indígenas exigir al Estado que cumplan los procedimientos. Por ejemplo, en el año 2011 se aprobó el tema de consulta previa. Ahora, ¿qué es lo que hacen? A la que consulta es la empresa, no el Estado. Porque está habiendo varias ampliaciones que van a ser dentro de la masonía, por ejemplo, hidrovía, por ejemplo, el tema hidrocarburo, el tema minero. Hay muchos problemas que va a haber. Yo he visto, porque yo he palpado en mi región Cusco, de que la empresa solamente hace, digamos, el Estado mismo hace una audiencia, digamos, de una comunidad. Ya con esa firma lo dicen que ya se aprobó, ya se ha consultado. Entonces, hay muchos mecanismos que eso se debería plantear por eso. Si bien es cierto, existe en el tema de consulta, ¿cómo el Estado va a implementar? ¿Quién lo va a implementar? ¿Nosotros o el Estado? Por eso quería preguntar. ...que al final ustedes mismos no van a responderse, ¿no? La consulta previa es... Entonces, ¿quién debe realizar la consulta previa? El Estado. El Estado, que nadie les engañe. ¿Podrá participar la empresa ahí para absorber dudas de repente de qué está tratando el proyecto, de qué corresponde el proyecto? Pero quien hace la consulta previa es el Estado, porque el Estado es el que emite esa resolución adjudicando la inspección de extractivos de petróleo en esta zona. Una recomendación que yo le puedo dar a cada uno de los dirigentes, dirigentes que están el día de hoy acompañándonos, que persistan en su lucha en reivindicar su derecho. A pesar de que muchas veces el Estado puede darnos la espalda, a pesar de que muchas veces no sabemos a qué puerta tocar, hay que hacerlo, hay que hacernos escuchar. No puedo ser un líder manteniéndome tímido, callando lo que mi pueblo me ha encomendado transmitir. ¿Qué es la institucionalidad indígena, entonces? La institucionalidad indígena es una solución que nos hemos tomado de nombrar así, porque se refiere a la representatividad desde dentro de las instituciones públicas. La ponencia ha sido sobre la institucionalidad indígena. Primero, este derecho de las comunidades está reconocido en el Convenio 169 y es tan legítimo como en la consulta previa. Segundo, lo que significa es, o lo que representa este derecho, es que las comunidades o los pueblos pueden escoger a un representante que tome decisiones en la misma medida que otros sectores de la población. Es evidente, hermanos, de que la condición política o el poder judicial no reconoce precisamente a las comunidades, a pesar de que es un rango constitucional. Y lo tercero sería que tenemos que impulsar, impulsar justamente ese reconocimiento. Si bien podemos contar con la buena fe de algunas autoridades que nombran a compañeros hermanos, originarios en estos cargos de decisión, lamentablemente al ser cargos de nombramiento están supeditados a la voluntad de quien los ha nombrado. Por eso es muy importante también tener espacios a donde se llegue legítimamente con representatividad de los pueblos y que también sean los pueblos los únicos legitimados para retirarlo. Y mañana más estará algún día, largo plazo o mediano plazo, que lo dirigen los líderes, lideresas indígenas, también estén a la altura de sus funcionarios del Estado para debatir, reclamar sus derechos. Creo que la última frontera de resistencia de un gobierno en la mente, y si todos están queriendo dinero, así sea de la peor manera, sin estúpulos, como funciona el sistema, el sistema es evidentemente destructivo. Cuando cubrimos nuestros pensamientos, valoremos nuestras herencias, no solo vamos a proteger nuestros territorios, sino vamos a poder darle al mundo un modelo de vida que no destruye, que hoy urge para todos. Con esta dinámica buscamos fortalecer los liderazgos, tanto de los jóvenes, de las mujeres y de la población en general, en defensa de los derechos medioambientales y del territorio. La verdad es que no es mi identidad, yo tengo una experiencia bonita, cuando estaba en mi comunidad estudiando, me mantenía, y con esa gran ciudad tenía vergüenza de decir que soy indígena, o indígena, ¿cómo me metió? Pero gracias a Dios, hay instituciones que fueron aplicadas de forma vial, y yo decidí que forma vial, pero me capacita de no formatear, no de mi identidad es suerte. Ahí vengo a recuperar mi identidad, que si yo soy digno, cognitiva, calitiva, de un cucaba, cucamia, cholo, nativo, indígena. El objetivo que perseguimos es que se consoliden redes entre Lima, Loreto, Ucayali y todo el Perú, todos los que participan, Jusco, por ejemplo. Y de esta manera, cada uno no luche de manera independiente en sus regiones, sino que se articule para hacer un movimiento ambiental y de lucha por los derechos indígenas sólido, que permita tener una excelente comunicación y logros más concretos, cosa que no se está logrando hasta la fecha porque estamos divididos, estamos dispersos, estamos fragmentados. Tenemos que unirnos. ¡Otra y semillas! ¡Otra y que no digan! El compromiso para mí desde la Confederación Nacional Agraria sería pues seguir trabajando articuladamente, más que nada con el tema de la mujer indígena. Mayormente nuestras hermanas mujeres es lo que cuida las semillas nativas incluso. En el pueblo indígena está el... Nuestras sabias, nuestros sabios. Me invocaría que se articulen a ellas, a ellos y a ellas también, porque ellas son los conocedores. Ellas son las que saben y nos estamos olvidando y ese sería mi compromiso, trabajar mayormente con ellas y como Confederación Nacional Agraria. A todas las comunidades que nos conocen y que desean conocernos a nivel nacional, el Fondo Cemental de Perú se encuentra con los brazos abiertos para poder también conocerlas, también compartir espacios con ustedes y, ¿por qué no?, alianzas. De manera que el trabajo que se logra realizar mediante proyectos se sostenga en el tiempo y beneficie a más zonas. Entonces, si tal vez tu proyecto no está, o mejor dicho, tu territorio no está dentro de nuestra zona beneficiada o tienes un proyecto que tal vez no es acorde con los lineamientos que tenemos en esta convocatoria, no te desanimes porque más adelante vamos a buscar proyectos que sean acordes con el cambio climático, que sean acordes con la seguridad alimentaria, que sean acordes con la protección de cuencas hidrográficas, etc. de conservación ambiental, lo que ustedes necesiten para poder preservar justamente nuestra naturaleza. Esta es nuestra misión como fondo y ese es el compromiso que tenemos como equipo.